Hola, hola amigos, ¿cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a hablar sobre por dónde pueden ver el partido entero de la Universidad Católica contra Palmeiras que se juega hoy a las 7 y 15 de hora argentina o a las 6 y 15 de hora chilena. Entonces una vez ya estábamos a las 6 y 15 en Chile o 7 y 15 de hora argentina pueden entrar al canal Fox Sports 2 que acá estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!